El 12 de abril de 1886, unos 20 expedicionarios encabezados por don Clementi Arrieta, quien era oriundo del departamento de Sucre y reconocido por recolectar plantas medicinales, minero, agricultor, arriero de ganado e intérprete de la flauta de pito atravesado, llegaron a un paraje del municipio de Cáceres y construyeron 10 chozas. Allí nació este municipio. El nombre de Caucasia se le debía a Monseñor Miguel Ángel Builes y a un grupo de honorables pobladores, quienes en agosto de 1936, el mismo día en que fue adicionado al municipio de Nechí, tuvieron la iniciativa de llamarle Circasia, Caucaña o Caucasia, decidiéndose por este último. Solo seis años después, es decir, en 1942, Caucasia es erigido municipio. Caucasia, el mayor productor de oro en Colombia, es hoy la capital comercial del Bajo Cauca y el municipio de mayor población. Desde aquí, se abastece de víveres, abarrotes e insumos a múltiples municipios y es considerado el mayor productor de ganado de la subregión. EPM mantiene aquí su compromiso de continuar trabajando en los programas sociales y ambientales gestados después de la contingencia de Hidroituango en el territorio. También en la implementación del modelo de integración territorial, como una oportunidad de progreso y bienestar para las comunidades. Esta es una apuesta de EPM a largo plazo. El modelo desarrolla siete iniciativas que van de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que es un mecanismo para que la reforma rural integral llegue de forma prioritaria a los territorios.